El segundo, van al tercero y el segundo. Es que no hay espacio. No hay espacio. ¿Vale? Vale, ahora os voy diciendo A, B, C y D y os ponéis... ¿Vale? Os voy diciendo A, B, C y D y os ponéis detrás de cada uno en fila, ¿vale? Ahí lo hago, A, B, C y D. Dos, dos, tres, tres... ¿A, B, C y D? Uno, dos, tres... Juanito Juanito Cada vez vamos a hacerlo de una forma diferente La primera vez vamos a jugar por trios y hay que ir en sillita de la reina el circuito es pasar el sisa, saltar en los bancos y ahora quitar un carro a otro sobre tocar esos dos medios cuando llegamos al ultimo cono se cambia de rol y cambia el objetivo de medio cambia la silla de la reina y vuelta igual cuando llegue aquí sale el siguiente vale se hace el mismo recurrido a la vuelta y ahora se hace el mismo recurrido a la vuelta y ahora el punto de la vuelta y ahora el punto de la vuelta venga, aquí el suelo Listo Un levantado y después un levantado de la vuelta de la vuelta la vuelta ¡Vamos! 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 Ahora nos vamos a poner por paleta y vamos ahí, ya nos quedamos con la frente entre los dos y así nos utilicen ahí, ¿vale? Cuando lleguemos allí, nos damos la vuelta y nos dejamos con la espalda y agachados sin que se caiga hasta aquí, ¿vale? Si la hay en el sobre, si la hay en el sobre, si la hay en la vuelta, si la hay en el medio en el fútbol, ahí. A ver, acá está el pelo, 5 veces para las manos, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Allá, hombre! ¡Gracias! El equipo B y el equipo A van a juntar un equipo, que va a ser el equipo 1, que se junten y que se vayan con Edu para allá. El equipo B y el equipo 2, se quedan separados.